La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el debate eterno sobre Dios, mezclando Dios, Platón, Aristóteles No lo voy a explicar la escolástica aquí porque nos podíamos dormir Pero había otra forma de educar y precisamente estaba en los cuentos populares Era algo tan sencillo como esa La Iglesia tenía las parábolas pero las parábolas estaban muy limitadas Los cuentos populares sin embargo eran muy amplios Y hubo un noble que decidió crear estos cuentos populares Este noble fue el príncipe don Juan Manuel Y es muy probable que precisamente en aquel castillo que tenemos allí Escribiera alguna de estas líneas Para entender hasta qué punto eran importantes estos cuentos populares para la gente Vamos a hacer que unos actores de Villena Estos sí son actores Nos hablen de don Juan Manuel Cuando queráis Hace mejor mañana de lo que esperábamos, ¿verdad querido? La verdad que sí ¿Sabes una cosa? Sí He oído decir que don Juan Manuel ha escrito un nuevo libro ¿Libro de sí? ¿Qué hacéis vos con un libro? Nada, nada Yo al libro solo le limpio el polvo y miro la encuadernación Me han dicho que se llama El libro de los ejemplos de don Juan Manuel De perdón Del conde Lucanone y don Patronio Y de Patronio Ah, sí En la biblioteca hay uno Lo habéis visto ¿De qué va? Me han dicho que son así como pequeños cuentos Como fábulas Así que están muy bien Leer yo Ni que no tuviese yo Asunto más importante que tratar Que ponerme a leer menudencias Don Juan Manuel Ha perdido a el rey Un hombre noble Ha de portar la espada Y labrarla con sangre y filo La honradez de su casa Y de su rey Eso de ejemplos Son menudancias Claro Pues bien que justo el libro de la caza Ese que escribió don Juan Manuel El pusilánime Bueno, eso son otras cosas Claro Como ya he dicho Los libros Esos otros Son de Bueno, de pluma de pusilánimes Y frailes El libro de la caza es otra cosa Pero Bueno Tengo otros asuntos Más importantes Que tratar Ah, muy bien Pues yo me retiro a abortar Que eso sí es cosa De mujeres Madre que no trajo Se lo habrá creído él Pero no Yo soy dama noble Me enseñarán a leer Latines Números Y el arte de la guerra Eso sí Para cuando los señores Sacan la espada Y se van a agarrear Que la fienda siga en pie Y luego ¿Qué quieren? ¿Que me siente a bordar? Pues va a ser que no Ahora que no me ve Yo me voy a poner a leer Además Como ya me he dado cuenta Que no se ha enterado De que lo cogido de la biblioteca Fue el mejor que mejor Ejemplo 2 Lo que sucedió A un hombre bueno Con su hijo Hablando El conde Lucanor Con Patronio Su consejero Le dijo Que estaba muy preocupado Por algo Que quería hacer Pues si acaso Lo hiciera Muchas personas Encontrarían motivo Para criticárselo Pero si dejará De hacerlo Creía él mismo Que también Se lo podrían censurar Con razón Contó a Patronio De que se trataba Y le rogó Que le aconsejase En este asunto Bueno No hay nada mejor Que una taberna Para aclarar las ideas Ya lo creo Con dos buenas copas de vino Es que a uno Se le abren las entendederas Pues sentémonos Patronio Y bebamos Este rico brebaje Hecha, hecha Y permitidme que después Os pida consejo Que rico caldo Que bueno está Bueno Tengo un asunto Barruntándome la cabeza Y no logro Encontrar solución Y creo que vos Me podréis dar Algún consejo Valido Pues hablad pues Señor Conte Lucanor Dijo Patronio Ciertamente sé Que encontraréis A muchos Que podrían aconsejaros Mejor que yo Y como Dios Os hizo De buen entendimiento Mi consejo No os hará Mucha falta Pero como me lo habéis pedido Os diré Lo que pienso De este asunto Y os contaré Lo que ocurrió A un hombre bueno Con su hijo Sucedió Que un buen hombre Tenía un hijo Que aunque de pocos años Era de muy fino entendimiento Cada vez que el padre Quería hacer alguna cosa El hijo le señalaba Todos sus inconvenientes Y como hay pocas cosas Que no los tengan De esta manera Le empecía Llevar a cabo Algunos proyectos Que eran buenos Para su hacienda Pues hijo Yo he pensado Que debemos salir Antes de la amanecida A la oscuridad decir Mire padre Que luego Si se tropieza Con una piedra Y se quebran Tal un hueso Esas cosas A su edad Ya no tienen mucho arreglo Bueno Bueno Pues saldremos Nada más Despuntar el día Con las primeras luces Claro Con el relito Un presente Luego la humedad Se te pega en los huesos Y yo que no me puedo Ni mover Pero si salimos Al mediodía Ya nos cuidará el cabrón Calle ese padre Que está usted siempre Con excusas Y mierdas Y así no vamos A ningún lado Que voy a dormir Que te vas a dormir Tira pa allá De lado De lado Que te voy a dar Zoquete Yo pensé Que era aquí Pues bien Aquel mozo Por la sutileza De entendimiento Y al mismo tiempo Por su poca experiencia Aprobaba a su padre Muchas cosas De las que hacía Y cuando el padre Hubo soportado Largo tiempo Este género De vida Con su hijo Que le molestaba Constantemente Con sus observaciones Acordó actuar Como os contaré Para evitar Más perjuicios A su hacienda Y sobre todo Para aconsejar Y mostrar a su hijo Como debía Como debía obrar En futuras empresas Este buen hombre Este buen hombre Y su hijo Eran labradores Y vivían cerca De una villa Un día de mercado Dijo el padre Que irían los dos allí Para comprar Alguna cosa Que necesitaban Y acordaron Llevar una bestia Para traer la carga Camino del mercado Yendo los dos a pie Y la bestia Sin carga Se encontraron Con unos hombres Que ya volvían Arrea la bestia A los buenos días Nos de Dios A los buenos días Nos de Dios La paz y la misericordia Sé con ustedes Saluda hijo Tontado La paz de Dios Cuando después De los saludos habituales Se separaron Unos de otros Empezaron A comenzar ¿Habéis visto A esos dos? Hay que tener Poca sesera Mira que ir Los dos a pie Y llevar a la bestia Ahí Sin carga alguna Muy juiciosos Uno celeste Pero ya se sabe Donde no hay No busques No vas a encontrar Pues no busquemos Pues eso Pues eso Sentémonos Y bebamos un poco Pues va Porque viendo estas cosas A uno se le pone Bueno El humor De perros Más Debamos pues ¿Has oído Lo que han dicho Esos dos? Si padre Puede que tengan razón Y verdad me parece Lo que dicen Mejor que cargue el animal Que tener los pies En aguasal Pues ahora Sube tú Que tienen las canillas Más flojas Entonces Vamos al helado Entonces el padre Mandó a su hijo Bajar de la bestia Y se acomodó Él sobre el animal Al poco rato Se encontraron Con otros Que empezaron A comentar ¿Habéis visto A esos dos? A esos dos Más casi Que poca consideración El pobre hombre Viejo Mayor Se va a quedar Sin resuello Y aquí El mozo Con un par de Con un par de Con un par de La tierna Y la lomo De la bestia Que siempre Contolería Es que hay que ver Con la juventud De hoy día Hace falta vara Te lo digo yo Todos los días Hace falta vara Dale Lucas Dale Es que Venga siéntate Porque Ay que tengo la espalda No espero Espera Estos discutos Hay que Hay que Venguarnos Con el caldo A ver Bebamos pues Va dentro ¿Has oído Lo que han dicho Esos dos? Si padre Puede que tengan razón Y verdad me parece Lo que dicen Porque usted Ya tiene una edad Complicada Bueno Pues abájate tú Que me subo yo Entonces el padre Mandó a su hijo Bajar de la bestia Y se acomodó Él sobre el animal Al poco rato Se encontraron Con otros hombres Que empezaron A comentar ¿Habéis visto A esos dos? Hay que tener Cuajo Un hombre ¿Por dónde? Por ahí Ah ¿Por ahí? Bebamos pues Hermano Pues dale Dale ¿Qué dale? Entonces dale ¿Has oído? ¿Has oído Lo que han dicho Esos dos? Si padre Puede que tengan razón Y verdad me parece Lo que dicen Porque a mí Porque a mí Las corvas Ya se me están cansando Bueno Pues sube Y vamos montados Los dos Inmediatamente El padre Mandó a su hijo Subir con él En la cabalgadura Para que ninguno Caminase a pie Y yendo así Los dos Otros hombres Se encontraron Que empezaron A comentar ¿Habéis visto A esos dos? Yo lo que veo Es a una pobre bestia Tan flaca y débil Y que apenas Puede mantenerse en pie Y a dos hombres De poca sesera Ir montados en ella Qué sinvergonzonería Tratar así Al pobre animal Con lo flacucho Que está Los dos encima Ahí Lo van a Lo van a hacer polvo Como venga aquí Algún proteccionista Verás tú Es que encima Hay que tener Poco entendimiento Que pudiendo llevar A la bestia Fresca Para luego cargarla A la vuelta ¡Pum! Y la carga a la ida Y después Se quejará Si va lenta A la vuelta Qué poca consideración Esto me pone De una leche Venga Siéntate Vamos a tomarnos algo Que vamos secos No hemos bebido Nada absolutamente No Venga Dale Qué caldo Más exquisito Parece que me he echado Un pollo más De marqueses Da igual ¿Has oído Lo que han dicho Esos dos? Sí padre Puede que tengan razón Y verdad me parece Lo que dicen ¿A ti todo lo que dicen Te parece verdad? Abaja Joder A ver hijo Vamos a ver Cuando íbamos los dos a pie La gente nos ha criticado Cuando tú subiste al caballo Y yo iba a pie También nos criticaron Cuando yo subí al caballo Y tú ibas a pie Nos censuraron también Y ahora que vamos los dos montados También nos critican Mira hijo Yo todo esto Te lo he querido enseñar Para que de ahora en adelante Tú sepas Cómo seguir tus asuntos Algunas de las cabalgaduras Teníamos que hacer Y las hicimos todas Y también nos criticaron Así que de ahora en adelante Tú haz lo que creas Conviviente Y mejor para ti Sin pensar en lo que piensan los demás Porque nunca Todo el mundo Estará de acuerdo Con lo que tú hagas Claro Pero no hagas nada malo Porque la gente Solo sabe pensar Sin tener en cuenta Lo más conveniente Lo has entendido Sí padre Puede que tenga razón Y verdad me parece lo que dicen Es que no es un zoquete Tira Tira para casa Agarré Tira Voy a beber un poco Que estos ya han tenido bastante Pues tan tonto no es No es tonto Este muchacho ¿Qué está? Bueno Me parece que os gusta demasiado Los cantos de la tierra Y a vosotros Hablar de los demás Ala Tira para casa Agarré las puertas Venga Vamos Al helado Pero bueno ¿Has visto a estos dos? ¿A estos dos? Claro que los he visto Se nos han venido al caldo Venga Me vamos pues Bueno En verdad Voy a considerar Lo que me decís Y tomaré la decisión oportuna Siempre y cuando Brindemos los dos Veo que te ha quedado muy claro Clarísimo El consejo de Patronio Le pareció bueno al conde Que obró según él Y le fue muy provechoso Y cuando don Juan Escuchó esta historia La mandó poner en este libro E hizo estos versos Que dicen así Y que encierran toda la moraleja Por críticas de gentes Mientras no hagáis mal Buscad vuestro provecho Y no os dejéis llevar Que verdad más grande Enconten estas letras Ahora Que me da a mí Que eso de criticones Y de gentes que hablan De lo propio del ajeno Sea o no sea Venido al cuento Eso ni en 550 años Se acaba Os lo digo yo En fin Uy No sé acaso que venga Y me pille Que ya me parece Oírlo por ahí Ya habéis terminado Vuestros asuntos importantes En ello ando No bordáis Estaba recogiendo Es que tengo que ir A revisar el puchero Ya sabéis Cosas de mujeres ¿Me acompañáis? Sí Os acompaño pues Muy bien ¿Qué? ¿Avéis a caverna? Bueno Estábamos hablando Del dios Baco ¿Baco? Un año entero Y aún no sabe usted Que es Dioniso ¿Cómo puede ser? Que no lo sepa El dios del vino No lo entiendo No El dios del vino El dios hizo Que no es Baco Que no es Baco Que el dios hizo Que no es Baco Ya sabéis Y llegó la historia Que nos cuenta Don Juan Manuel En el Conde Lucanor Y como esta Hay 54 más A ver Venga Vosotros al hablar Y vosotros al final La espada Que la tenéis muy abandonada Venga 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 Viva el vino Venga Venga Viva el vino Venga Venga Viva el vino